y yo no sé mi gente bueno espero que todo mundo esté bien estoy recuperando poco a poco ya recién esta huevada de internet está saliendo 3000 atado acá en florida el internet una huevada completa dentro supuestamente el mejor fucking avería que era hace temprano un fucking vídeo de reacción y esta huevada está en estados unidos para hacer la reacción yo creo que en europa no se hacía tan más adelantado que acá a la plena en todo men carro todo los tesla todo esa huevada se habló hace tiempo ya que recién llega y esta huevada debería también la misma huevada díganme ustedes si le pasa a la misma huevada recién vale el fucking internet gracias a una vídeo reacción pero valió 3000 atada huevada yo